¡Gol! ¡Sale, sale! Matías Biangosi, Luis Mena y Álvaro Ormeño adelantaron lo que será el próximo Clásico el día domingo en el Estadio Monumental ante la Universidad de Chile. Bien, con muchas ganas de que llegue el partido, de enfrentar, de tomar nuestra regancha y poder ganar el partido. Todos sabemos lo que tenemos que hacer, cómo jugar el partido y con mucha ansia de que llegue. No, estamos acá en nuestra casa, así que aquí ganamos, dejamos los puntos. Mucho optimismo, sabemos que va a ser un partido difícil, pero en nuestra cancha queremos hacernos fuerte. La verdad que estamos con ganas, con deseos y sabemos que tenemos una gran responsabilidad de volver a los triunfos ante la U, que hace tiempo que no nos vienen ganando, así que ojalá que podamos salir adelante. Tenemos toda la fe en que lo vamos a hacer, estamos en un buen pie, así que ojalá que podamos brindarle una alegría a la gente, es lo que más queremos. Bueno, nada, ganar, no tenemos otra. Nosotros tenemos una revancha y una deuda con la gente, una revancha contra la hoy y una deuda contra la gente. Sabemos que acá la responsabilidad del equipo no ha perdido nunca acá, hace mucho tiempo que no pierde Colo Colo acá y nosotros no queremos tampoco que haya la historia por eso, así que mentalizado para dejar los tres puntos acá en el Monumental. Y que vengan pacíficamente a disfrutar de un encuentro y ojalá que se vayan con una alegría grande que podamos ganar nuevamente. Nada, que nos vengan a apoyar, que vamos a dejar todo en la cancha para seguir con la paternidad sobre la chirriana.